¿Qué son los trastornos? 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 Tienden a deprimirse, a ser más rebeldes y esa deuda de sueño tarde o temprano se los cobra su organismo. Son la población más vulnerable a padecer accidentes de tránsito o laborales. Y entonces esto tiene que ver con este estilo de vida. La privación o la deuda de sueño te la cobra el organismo durante el día y te quedas dormido a la hora que no tienes que hacerlo.